Aprendamos juntos. El conocimiento es libertad. En exitosa presentamos Escuela Abierta. Hola, ¿qué tal? 12 con 3. Bienvenidos, bienvenidas, profesor, profesor, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en Escuela Abierta. El programa de radio de la derrama magisterial. Gracias por acompañarnos y gracias a exitosa, por supuesto, que nos permite estar con ustedes a través de la televisión y a través de la radio todos los sábados a esta hora. Una hora de conversación, para lo que entendemos, es un espacio abierto, rico, grato, para hablar del tema de la educación en nuestro país y de los temas, por supuesto, que acompañan al mundo de la docencia. Así que, profesor, profesora, muchas gracias por ser parte de la sintonía habitual de este programa. Vamos a comenzar contándoles que estamos ya a puertas del 28 premio Horacio Ceballos, la 28ª edición del premio Horacio Ceballos. En el calendario anual de la derrama magisterial hay muchos eventos, muchas conferencias, además no solo en Lima, descentralizadas, pero sin duda el premio Horacio Ceballos es lo más significativo, diría yo. Horacio Ceballos es un premio no solo de larga data, sino que comenzó premiando además el arte, la pintura, la cosa más cultural, pero que ha devenido, y eso es interesante, en toda una suerte de apuesta por el reconocimiento a los docentes en temas de innovación pedagógica, por ejemplo. No son muchos los reconocimientos de nuestro país a profesores que en el aula se inventan cosas para resolver problemas que tienen que ver con el cotidiano con sus alumnos, y eso es sin duda interesante. La derrama busca estimular de esta manera y promover factores relevantes dentro del proceso de enseñanza, innovación, investigación, creación literaria, la creación artística. Es un concurso que además, si ustedes me lo permiten, cuenta con el respaldo al Ministerio de Educación, tiene una resolución ministerial publicada el 2 de agosto del 2019, donde los ganadores de los tres primeros lugares en cada área temática reciben una resolución de felicitación ministerial, que es válida para el escalafón, lo cual sin duda lo hace muy interesante. Si no me creen a mí, le podrían creer, por ejemplo, a un exministro, a un profesor de aula, al profesor Idel Bexler, miren cómo él nos invita a participar del Horacio Ceballos. Y maestras, los saluda su colega y amigo Idel Bexler, en esta ocasión para invitarlos a participar en el gran premio Horacio. En las diferentes categorías me refiero a buenas prácticas docentes y o de gestión pedagógica en la institución educativa. Experiencias exitosas para enfrentar la violencia contra la mujer y de prevención del bullying. Producción científico-pedagógica, diseño y ejecución de una sesión de aprendizaje, producción de textos y finalmente sobre pintura. Y algo muy importante, el que ocupe el primer lugar tendrá un premio de 10.000 soles, el segundo 5.000 soles y el tercero 3.000 soles. Amigos y amigas, colegas, maestros y maestras de todo el Perú, inscríbete ya en el gran premio Horacio. Te esperamos. Ya lo dijo el profesor Bexler, premios de 10.000 soles para los primeros puestos. Ojo que las obras pueden presentarse hasta el 20 de septiembre. Ya no queda mucho, hay que apurar un poco el paso. Los trabajos serán recibidos en la sede de la derrama Majestad del Cultura, en justo vigil 441 Magdalena. Altura de la cuadra 8 de Javier Prado Oeste, también en las agencias de Lima y en las agencias que tiene derrama a nivel nacional. Anímese, maestro, maestra, a participar del premio Horacio Ceballos. Algo que también nos tiene muy nerviosos, nos tiene así medios un poco expectantes, es el concurso de canto. El concurso de canto que organiza la derrama magisterial todos los años, Taki Kusunchi Samautakuna, la voz del maestro hecha canción. Ya fue la etapa en Chachapoyas, está quedando todo listo para la gran final. La segunda semifinal será el 31 de agosto en Ayacucho, la tercera será en Piura, 7 de septiembre en Moquegua, el 21 de septiembre. Maestro, maestra, no se olviden que esta es una magnífica oportunidad de mostrar el talento en el canto y en la voz y en la composición también, por supuesto, de los maestros y las maestras de nuestro país. Bien, y para cerrar esta presentación con noticias que tienen que ver con la derrama magisterial, quería contarles que las conferencias post-encinas continúan, tuvo lugar ya en Piura el sábado 17 de agosto y queda ICA, atención, ICA se han desarrollado en Pucalpa, en Moquegua y el 31 de agosto a las 9 de la mañana en el Auditorio de la Cooperativa de Servicios Múltiples Integración Magisterial en la calle Callao 403 ICA tendrá lugar otra de las conferencias post-encinas, invitados además muy interesantes para esta conferencia y tenemos un video de apoyo que nos permite ver no solo el Festival de Canto, sino también todo lo que tiene que ver con estas conferencias post-encinas. Se presentarán las conclusiones, las recomendaciones alcanzadas tras el último congreso, entre ellas, por ejemplo, la necesidad de generar aprendizajes significativos para la sociedad actual, modernizar las didácticas de aprendizaje y aprovechar las tecnologías de una manera estratégica y prudente, no a lo loco, ¿no es cierto? Bueno, de esas cosas se va a hablar en ICA, atención maestros de la región. Muy bien, nos metemos en otros asuntos. Creo que nos ha impresionado mucho este video que ha circulado por redes sociales donde se ve el tema de la disciplina o de la indisciplina de un grupo de muchachos frente a su maestra. Antes de hablar de la disciplina, que es un tema que se toca en el Congreso de Encinas, tenemos imágenes. Walter Velázquez, profesor huancabelicano ganador del premio Horacio Ceballos 2018, viajó a la calurosa Piura para compartir sus experiencias como docente innovador. ¿Cómo aprende un alumno bajo las condiciones donde yo trabajo? Tenemos PCA, no es proyecto curricular de aula, no es eso. Es P, significa el acto de pensar, abre las puertas a la comprensión, que es la C. La comprensión abre las puertas a la aprendizaje. Porque nadie aprende lo que no comprende. Fue durante la tercera conferencia para difundir y enriquecer las conclusiones del IX Congreso Internacional de Educación Encinas 2019. El profesor Velázquez y el doctor Hugo Díaz fueron los oradores centrales de este evento organizado por la derrama magisterial. A través de su ponencia, Díaz destacó la necesidad de modernizar las didácticas de aprendizaje y aprovechar la tecnología con pertinencia y prudencia. Walter Velázquez compartió sus experiencias de ciencia y creatividad de su colegio de Huancabelica. El profesor Walter Quirós, presidente de la derrama magisterial, destacó que estas actividades permiten la constante capacitación de maestros a nivel nacional a través del intercambio de experiencias pedagógicas. Las experiencias que tienen los maestros peruanos sirvan para hacer de nuestro trabajo docente más efectivo, con mayores logros y mayores satisfacciones profesionales. La próxima conferencia POS Encinas se realizará el 31 de agosto en ICA. Derrama magisterial. Seguridad social para el maestro. Muy bien, de eso se habla en estos encuentros post-Congreso Internacional en Cinas. Y como les decía, también se habla de disciplina. Una disciplina que se ha visto como parte de la conversación habitual estos días a partir de un video donde se ve a un grupo de muchachos faltándole el respeto tremendamente a una profesora. Y claro, todo el mundo dice lo que la profesora debió hacer en ese momento. Cómo enfrentarlos, cómo sancionar, cómo controlar el aula. Bueno, tenemos como insumo de la conversación que vamos a tener con el profesor Yel Bexler, con quien vamos a hablar de disciplina positiva educativa aquí en Estudios, una pequeña encuesta de lo que opina la gente de este video que circuló por redes sociales. Adelante. ¿Qué opina usted de esta agresión de los alumnos a su profesor en el Callao? Bueno, que no hay respeto hacia el profesor, ¿no? Sea como sea, uno tiene que respetar a los adultos y más si es profesor. Yo creo que después ya hay uno que se tiene que quejar con la directora y conversar, ¿no? Pero no falta el respeto. ¿Qué es lo que faltó ahí en el aula? A la educación que le dan los padres hacia los niños, ¿no? ¿Qué le recomendó usted a la profesora? Ah, que creo que debió comunicar a la directora, que es su encargada, para poder llamar la atención al niño, pues, ¿no? ¿Qué piensa usted de esta agresión? Bueno, pienso que todo hecho de violencia debe ser cuestionado, ¿no? Debe... pienso que está mal la actitud del docente, de la institución, como de los estudiantes, ¿no? ¿Faltó ahí liderazgo del profesor, de repente? No, no considero eso. Creo que... o sea, no tanto por remediar ese caso, sino que creo que es un problema del sistema, ¿no? Hemos dado tanta... tanta fortaleza, tanta fuerza al hecho de la no violencia a los estudiantes y estamos descuidando al docente. Señora, ¿y usted también vio esa escena? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? No lo vi. ¿Pero qué opinión tiene usted? Claro, que está muy mal, ¿no? Porque los profesores hay que respetarlos. Bueno, en mi época se ha respetado a los profesores. Yo, uno iba a casa y si decía que la profesora me dio una palmetada... El profesor era el líder, ¿no? Claro, y la profesora iba a apoyar a la profesora, no como ahora. Ahora los padres van y reclaman por qué le pegaron a su hijo, por qué lo trataron mal, ofrecen coimas para que pasen de año, todas esas cosas, ¿no? Que se están perdiendo valores. Gracias. ¿Qué piensa usted? Mire, señor, yo pienso de que la actitud de este niño, su comportamiento, viene de la formación de su hogar, ¿no? De los principios de los padres que sepan valorar a todas las personas. El hecho de ser humilde o tener más dinero no quiere decir que en los precios de los demás, ¿no? Y de ahí viene el respeto a todas las personas, tanto de índole social baja como elevado, o sea, personas de bajos recursos, pero todos somos iguales. Eso, de ahí, esa es la formación que pienso yo, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, no es lo correcto, ¿no? Se supone que los docentes están para educar y los jóvenes que tienen que ser educados bien, pues, ¿no? ¿Qué recomienda usted al profesor? Que tenga, tiene que tener más carácter. Liderazgo, ¿no? Claro, tiene que ser más enfático en sus decisiones, porque a veces se nos suben, pues, ¿no? Como los hijos mismos. Bien. ¿Qué piensa usted de eso? No, que está mal, ¿no? Que los, que esas personas, esos jóvenes no tienen una formación en sus casas, no tienen buenos valores, ¿no? Y no tienen el respeto ni siquiera a ellos mismos. ¿Qué le recomienda usted al profesor? Al profesor, ¿no? Que inmediatamente vaya a expulsarlos, ¿no? O sea, no es suspensión, sino es expulsión, ¿no? Muy bien. Ahí tenían algunas opiniones al respecto. Por supuesto, a todas las personas hay que guardarle respeto. Y al profesor la pregunta es, ¿hay que guardarle respeto per se por el hecho de ser maestro? ¿O el profesor es alguien que tiene que ganarse el respeto de sus muchachos con una autoridad firme, con una disciplina que incorpore, manejando bien el aula? Bueno, el experto es el profesor Bexler, que ya está con nosotros. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Interesantes las opiniones de estas personas. Desde luego, desde luego. ¿Qué le generan? ¿Qué reflexión le generan? Creo que en general, las personas que han opinado, los mismos colegas docentes y los padres de familia, estamos de acuerdo de que hay que hacer algo, que hay que reflexionar sobre este tema. Y evidentemente, la pregunta que tú planteas para iniciar esta conversación, de que la maestra debe ganarse con liderazgo, con principio de autoridad, con vínculos afectivos. Así es. Su lugar como docente. Eso es muy importante. Pero también tiene que haber un contexto fundamental para que las personas en general, en la sociedad, en el hogar y también en el colegio, tengan claro que hay límites sociales. Correcto. Que hay normas, leyes que hay que cumplir. De ese contexto y de esos límites, necesito que conversemos con más detalle luego de la pausa. Con todo gusto. Gracias, profesor Bélez, por estar con nosotros. El tema es apasionante y es además de una vigencia mayor. Quédense con nosotros. Esto es Escuela Abierta. Maestro, participa del premio que reconoce tu innovación y creatividad. El premio Horacio 2019 que entrega la derrama magisterial. No pierdas la oportunidad de llevarte 10 mil soles por cada una de las seis áreas y una resolución de felicitación entregada por el Ministerio de Educación. Válida para tu escalafón. ¿Qué esperas? Inscríbete ya en nuestra web www.derrama.org.pe. Presenta tus trabajos hasta el 20 de septiembre. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Continuamos con Escuela Abierta. Seguimos en Escuela Abierta. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque junto al profesor Ildes Bexler estamos un poco mirando el tema de la disciplina a partir de este caso que surgió esta semana donde un grupo de muchachos le falta el respeto a una profesora en clase. Profesor Bexler, usted hablaba de límites, que los chicos tienen que saber cuáles son sus límites. Por favor, continúe con esa reflexión. Los límites están establecidos por un conjunto de normas y de reglas que así como hay en la sociedad, como deben haber en el hogar, tienen que haber en la escuela y tienen que ser socializados, conocidos, pero puestos en práctica. Pongo un ejemplo. Si yo planteo que hay que ser puntuales para llegar a la clase, el profesor tiene que ser el primero en llegar. Si hay que mantener respeto hacia los profesores en un trato cordial, los profesores tienen que respetar a los alumnos. Esto está claro en el marco de una escuela democrática, ciudadana, basada en valores. Sin embargo, el hecho de llevar a esta concepción de desterrar los castigos humillantes, físicos, traumáticos en el tema psicológico que habían antes, ha llevado al otro extremo, de creer que en el colegio no hay que sancionar. ¿Y usted cree que sí hay que sancionar? Yo creo que hay que sancionar. Y lo digo como maestro de aula, que he trabajado 30 años en un colegio particular, de los cuales 19 he sido director y 32 años como maestro en colegio público. Ciertamente, ciertamente, hay faltas que cometen los alumnos y tiene que tener una sanción recuperadora acompañada de una consejería tutorial y si es muy grave de una consejería psicológica en lo que corresponde con la participación de los padres de familia. En este caso, a veces y en otros casos, van chicos o señores de la UGEL, no todos, de la región y del ministerio, que no tienen experiencia, que no han estudiado educación, que no tienen experiencia en el manejo de grupo y les generan temor a los directores y a los maestros para actuar. ¿Que en el caso que sancionen van a recibir alguna, valga la redundancia, sanciona? Un proceso de atención, un proceso administrativo, y los padres se empoderan de eso y los profesores se ven atemorizados. Entonces, hay que traer la cordura y la centralidad de la disciplina escolar. Yo le digo, cuando he sido ministro y viceministro, hablemos de disciplina escolar, hablemos de valores, hablemos de ciudadanía, hablemos de acompañamiento tutorial, pero en el marco de sanciones que no hagan daño. ¿Debió hacer esa profesora, entonces, profesor Bessler? Inmediatamente con el director, suspender al alumno del aula. Hay que separarlo del hábitat natural. Pero la suspensión hace que los perdamos del aula. Es casi como, digamos, la solución que nos quita el problema de encima, pero el muchacho sigue siendo... Pero yo no estoy diciendo que se le suspenda, sino que mientras se analice el tema, hay que ver la trayectoria del alumno. Hay que analizar... ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo eso? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y esto va a meritar tres medidas. Primero, yo diría que el alumno ha debido estar en la biblioteca o en algún lugar un par de días, haciendo un proceso de reflexión. Pero útil, no una pérdida de tiempo. Por eso, preparando una campaña de valores. Por ejemplo. No, entre otras cosas que creativamente se pueden hacer. Al mismo tiempo, hay que trabajar con los padres para que apoyen y establezcan también sanciones en la casa que permitan al hijo darse cuenta que hay que respetar a la autoridad. Si hoy día lo hace, mañana lo va a hacer con otro. Y la impunidad le hace daño al sistema. Le hace daño a una consistente educación ciudadana con valores. Mira, en la sociedad... En la sociedad misma. ¿Por qué hemos logrado imponer la ley del no fumador? Porque la gente no permite que nadie fume. Hay una sanción social ahí. Hay una sanción social que es más importante que una sanción de otro tipo. ¿Cómo hemos logrado utilizar el cinturón? Igual. Y si queremos, porque todavía falta un poco con el celular, tiene que haber una sanción. Y cuando hay estos actos de corrupción, de falta de ética, de comportamientos negativos en la sociedad, no solamente queremos que se fortalezca la ciudadanía y los valores, no solamente pedimos comportamientos ejemplares de las autoridades, de los padres de familia, de la sociedad, sino pedimos sanciones. De acuerdo. Lo mismo tiene que ser en el colegio. Pero, ojo, en un marco de disciplina positiva, recuperadora y con apoyo tutorial para recuperar al alumno en colaboración activa del padre de familia. En su experiencia, visitando colegios, ¿esto es una excepción o es más bien la norma? No es la norma en cuanto a una generalización. El colegio Dora Mayer es un buen colegio en el Callao. Esto no significa que hay que tipificar al colegio Dora Mayer como un colegio de indisciplinados. Entiendo. Sin embargo, hay cosas peores en algunos colegios. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, que a veces no solamente le faltan el respeto a los profesores, a un profesor, sino a varios profesores y se niegan a hacer las clases o a dar evaluaciones. Son casos aislados, pero hay. Pero la mayoría de escuelas están tendiendo a una escuela positiva. Pero hay que empoderar al director, a los maestros, para que promuevan sanciones proporcionales y sanciones recuperadoras en el marco de una disciplina positiva. Es decir, tutoría, orientación, consejería, apoyo psicológico, ahí donde se pueda. Pero los chicos tienen que saber que si cometen una falta, hay una sanción. Porque si en el colegio y en la casa, Carlos, un niño, un joven sabe que puede cometer una falta. Aunque pasa cualquier cosa y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso va creciendo y la impunidad se vuelve un elemento dañino en los procesos formativos de los estudiantes. Creo que ha sido usted muy claro. Profesor Bechler, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme. Y del Bechler ha estado con nosotros, maestro de aula, pero también es hombre de gestión. Pausa, que conoce el tema. Pausa y regresamos. Continuamos con Escuela Abierta. Muy bien, nos metemos en otros asuntos. ¿Os imaginan ustedes que la decisión de un alcalde sobre cómo organizar la ciudad tenga que ver con un enfoque basado en lo que los niños perciben que es necesario para una ciudad? O sea, si hay enfoque basado en la necesidad de atender la discapacidad, si hay enfoques de género también para atender cuestiones ciudadanas, el pensador, psicopedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci se pregunta, ¿y por qué no hay que mirar la ciudad desde una perspectiva de los niños? No para que existan toboganes y subibajas en cada esquina, sino porque él dice, si las necesidades de los niños son atendidas, es probable que la de todos estén atendidas también. Bueno, él está con nosotros. Francesco Tonucci está en Lima, parte de mañana Italia. Nos lo hemos robado un ratito para conversar y yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe. Francesco, bienvenido. Muchas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Cuénteme de este enfoque, ¿por qué darle importancia a la voz de los niños en decisiones que desde afuera parecen más técnicas, más sofisticadas? Bueno, la raíz de todo esto es simplemente que los niños son diferentes. Y, como siempre, las diferencias son riqueza. Con lo cual, escuchar una persona que está lejos de nosotros, ayuda a enriquecer nuestro punto de vista. Esto yo creo que es una de las reglas de la democracia. El tema es que los adultos, parece que para llegar a ser adultos hay que olvidarse de la infancia. Por lo cual, un alcalde puede decir, yo tengo muchos colaboradores, regidores, dirigentes, pero tienen todos un pequeño defecto. Tenemos todos un pequeño defecto, somos adultos. Y me falta el otro punto de vista, el punto de vista de la infancia. Y es importante, primero, porque son cizodanos. Esta es la novedad que desde hace 30 años tendremos que tener en cuenta y que la gente no se da cuenta, porque desde hace 30 años tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Y con la Convención los niños se reconocieron como cizodanos, no futuros cizodanos. Claro, no eres ciudadano desde los 18 años, eres un ciudadano porque habitas la ciudad y necesitas reconocerte en ella. Y tiene dignidad de cizodano. Así es. Desde ahora, desde siempre. Por esto tiene derechos de ciudadanía. La ley, lo dice muy claro, la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 12, dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan. Ok. Por lo cual, a la pregunta que usted ponía, dice, ¿por qué la ley dice así? Así es. Tenemos que escucharlos. Y yo creo que también vale la pena escucharlos porque tienen cosas importantes para decirnos. De acuerdo, disruptivas, diferentes, que pueden hacernos pensar, digamos. Y ayudan a entender, por ejemplo, que estamos viviendo en algunas contradicciones de las cuales ni nos damos cuenta. Podemos aterrizar eso un poco más. Por ejemplo, el carro. El carro ha llegado a ser el dueño de nuestras ciudades. Es verdad. Y no cambia nada entre Lima, Roma. No, es verdad, Sao Paulo y Río. Exactamente. Los carros han comido el espacio público, lo han privacizado, contaminan, hacen ruido, hasta matan. En Italia, el accidente de auto es la primera causa de muerte hasta los 26 años. Yo creo que todo esto es de una absurdidad impresionante. Y lo consideramos como casi natural. Los niños denuncian esto porque necesitan salir de casa, por ejemplo, y los padres, una de las razones... Por las que no lo sacan... ...es el peligro de los adultos. Por supuesto. Por lo cual, es un enemigo de los niños. Y que produce o que concurre a producir este fenómeno que... ...hace la infancia de hoy totalmente distinta, no solo de la mía, sino también de mis hijos, que me imagino que tienen más o menos su edad. De acuerdo. Y que no pueden salir de casa sin adultos. Esto produce efectos muy graves en el desarrollo infantil. Yo pienso en lo mí. Por ejemplo, no pueden jugar. Yo digo siempre, el verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar, sino solo con el verbo dejar. Hay que dejar que los niños vivan sus experiencias. Hoy en día, cuando digo esto, la gente me mira como raro. Sí, sí, sí. La gente tiende a guardar a los chicos. Exactamente. Pero no solo por el auto, la inseguridad ciudadana, una serie de elementos. Pero también este tema es un tema raro. Yo creo profundamente que las ciudades... No conozco Lima, para decirlo de Lima, pero me atrevo a decirlo igual. No merece el miedo que los limeños tienen de Lima. Así como no lo merece Buenos Aires de parte de los argentinos, hemos hecho experiencias de autonomía de los niños. Es decir, invitarlos a ir a la escuela sin adultos desde los seis años por adelante, en la Gran Buenos Aires, así como en Roma, así como en Madrid. Funciona perfectamente. Funciona perfectamente. Entiendo que el alcalde Muñoz ha convocado a chicos, a niños del cercado de Lima, justamente para escucharlos. Exactamente. Y tienen entre manos junto a usted un proyecto para Lima. Cuéntenos un poco de a dónde apunta. Bueno, yo conocí a Jorge Muñoz cuando era alcalde de Miraflores. Nos llegamos a ser amigos. Yo visité varias veces, dos o tres veces Miraflores. Conocí el consejo de niños. Trabajamos juntos. Y cuando llegó a ser alcalde de Lima, llevó consigo este proyecto. Esta idea. Es una idea que le gustaba, que lo interesaba y yo espero de un punto de vista político. Porque no es un proyecto educativo, a pesar que se ocupa de infancia. No lo es. Es un proyecto político. Porque su objetivo es un cambio en la ciudad. Así es. Aprovechando de los niños. No es una buena expresión. No, no es sacarles provecho. Pero de alguna manera nosotros aprovechamos de la fuerza que los niños tienen porque los queremos. Por lo cual un alcalde que dice, mire, tenemos que hacer este cambio porque me lo piden sus hijos. Tiene otro peso, no es cierto. No sé si es suficiente. Pero creo que es una de las armas más fuertes que podemos tener. Y por esto el alcalde se encuentra periódicamente con los niños y los niños le hablan y le proponen propuestas, protestas, ideas que el alcalde, cuando es posible, claro, no siempre es posible. No siempre es posible. Pero lo importante es que sea posible unas veces para que los niños se den cuenta que la escucha es verdadera. De acuerdo. Pero eso es muy importante. Es que no te convoco para hacer que te escucho. Te convoco porque quiero escucharte. Porque lo necesito. Lo necesito. De acuerdo. Los niños lo sienten esto. Porque si es lo que ocurre en la escuela de la... Así es. Nosotros decimos una mesida, decimos nosotros, ¿cierto? Racheco, me queda poco tiempo, pero quería preguntarle si es necesario convocar a todos los distritos para que se sumen a los consejos, para que haya más consejos de niños a quien escuchar. El alcalde metropolitano, como cree en este proyecto, lo propone a sus colegas de los distritos de Lima. Por lo cual la idea es que se forme una red de Lima que no solo se constituye con los municipios que adherirán a este proyecto, sino que tiene aliados fuertes. Por ejemplo, en la Pontificia de la Universidad Católica de Lima. Que se ha sumado a este proyecto también. Exactamente. Por ejemplo, Save the Children. Por ejemplo, la Fundación Van Lier. Es decir, alrededor... Y esto es una elección importante de parte de un alcalde que sabe que tiene una vida breve. Además. Y no podemos involucrar niños en un proyecto que tiene una duración de cuatro años. De acuerdo. Porque los niños no entran en este proyecto. Por lo cual, darse fuerzas que garanticen la continuidad también es una parte importante. Racheco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tiene usted entre manos un... Parece mentira, pero es un discurso político muy disruptivo. Muy... Que le da la vuelta, además, al sistema. Pero sumamente potente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Además, usted ha sido premio en SINAS por parte de la derrama magisterial el año pasado. Así que, véngase cuando quiera a este programa para seguir conversando. Volveré. Muchas gracias, Francesco. Francesco Autonucci ha estado con nosotros. Pensador, psicopedagogo, dibujante italiano. Bueno, es autor de un libro que recomendamos mucho, que es El papel de los niños en el ecosistema urbano. Ha trabajado mucho este tema. Si usted quiere revisar esta mirada, Tonucci puede proponer cosas muy interesantes. Vámonos a la pausa. 12 con 43. El maestro cantando también está educando. Por eso, la derrama magisterial te invita a mostrar tu talento en el decimoprimer concurso nacional magisterial de canto. Un evento que cada año premia el arte del maestro y promueve nuestra identidad cultural a través de los distintos géneros musicales y lenguas originarias del país. Ven con canciones que destaquen el amor al Perú, sus escuelas y revaloren el trabajo docente. Inscríbete por nuestra web www.derrama.org.pe. Puedes participar por dos modalidades. Presencial, en audiciones clasificatorias en vivo en cuatro regiones. Y virtual, enviando tus canciones grabadas en un CD, USB o tu celular a este correo electrónico. Los eventos clasificatorios serán el 10 de agosto en Chachapoyas, 31 de agosto en Ayacucho, 7 de septiembre en Piura y 21 de septiembre en Moquegua. Gran final el 12 de octubre en Lima. El premio máximo es de 10.000 soles al primer lugar, incluyendo un diploma y la guajra de plata. Segundo y tercer lugar, diplomas, 5.000 y 3.000 soles respectivamente. Pueden participar absolutamente todos los maestros del país, activos, cesantes o jubilados. Y además, los estudiantes de educación del último ciclo o egresados de la especialidad. Disfrutemos juntos esta gran fiesta entre docentes peruanos. Derrama magisterial, seguridad social para el maestro. Continuamos con Escuela Abierta. Escuela Abierta en Lima 2019 Más de 35.000 entradas serán entregadas a 57 instituciones educativas de Lima y Callao para que los escolares puedan disfrutar de las diferentes competencias de los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Estos estudiantes deberán ser acompañados por docentes, padres de familia y o personal de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Dirección Regional de Educación del Callao. De esta manera, los escolares podrán vivir y apoyar el coraje, inspiración, igualdad y determinación que proyectan nuestros paradeportistas. En Lima 2019, jugamos todos. La historia que van a escuchar a continuación, seguimos en Escuela Abierta por supuesto, es fascinante. Es una historia que nace en la India. Una educadora de nombre Kirane Birseti funda un colegio que se llama Riverside, pero con una propuesta y una filosofía muy interesante y muy, digamos, muy de cambio, sostenida además en la libertad y en el pensamiento. Imagínense todas las paredes del colegio diciendo yo puedo, en el inglés hay can, yo puedo, yo puedo hacerlo, nadie me lo va a impedir. Bueno, esta filosofía se expandió por el mundo y al Perú también llegó y está impactando fuertemente en muchos colegios. Ella es Frida Ramírez Prado, es directora general y cofundadora del movimiento educativo Design for Change Perú, que es Diseña el Cambio Perú. Frida está con nosotros y yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompaño Frida, bienvenida. A ti Carla, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo llega la mirada, la filosofía educadora de Kirane Birseti al Perú? Como todo, por coincidencias de la vida, con una amiga, con la presidenta de Design for Change Perú, lo vio en México y inmediatamente me llamó y me dijo, ¿qué te parece? Esto es. Lo hacemos, lo hacemos. Y empezamos, como decía el señor Tonucci hace cinco minutos, al comienzo nos miraban como las dos locas, y que el siente, imagina, y que los niños pueden y los profesores nos quedaban mirando y decían, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Sí. Entonces, en estos seis años que llevamos desarrollando, nos dimos cuenta de algo muy importante. La educación no es tarea del Estado, no es tarea solamente de los docentes, es tarea de todos. Ok. Entonces, el tema de hacer alianzas, el tema de convocar, el tema de buscar que esta metodología sirve no solamente para un segmento del colegio, sirve para todos. De acuerdo. Diseña el cambio, entonces, ¿qué es exactamente? ¿Cómo funciona esta metodología? Diseña el cambio es como una receta, como una receta de unos ingredientes. Ya. Siente, imagina, haz y comparte. Ok. Y el resultado es, yo puedo. De acuerdo. Los niños atraviesan todo este desarrollo de sensibilización, que es la primera etapa, en donde practican, desarrollan la empatía, la tolerancia, el trabajo en equipo, conversan. Si tu opinión es distinta a la mía, que es lo lógico, porque somos dos personas distintas. Los toleramos. Perfecto, es lo que tú piensas y yo lo respeto. La segunda etapa es, imagina, imagina lo más grande que puedas hacer para poder lograr el tema que han elegido. En este desarrollar la creatividad, los chicos son libres de hacer lo que quieren y el docente tiene que aprender a respetar eso. Perdemos mucho de creatividad durante los años escolares. Luego viene la etapa A, que es la etapa de ejecución, de manos a la obra, en donde el error es lo que precisamente más buscamos. Porque nos tenemos que equivocar para poder aprender una lección. Entonces los niños no es que se rindan y tiran la toalla, no. Como el proyecto es suyo, el proyecto lo hacen con ellos, sobre temas que ellos eligen, buscan otra alternativa para poder lograr el objetivo que ellos logran. Y esto no es solo, digamos, el discurso, sino que se aplica a todo el cotidiano de la vida escolar de los chicos. En absolutamente todo. Y la última etapa es la principal, la más importante. ¿Qué es? Comparte. Comparte. Comparte para inspirar, comparte para agradecer que tú no estás aquí sentado por obra y gracia, sino que estás sentado aquí porque tienes padres que se esfuerzan porque te dan educación, porque hay un docente que te está ayudando, por tus compañeros que han creído en ti. Entonces es todo un círculo virtuoso que hace que estos niños crezcan empoderándose, no solamente en el ámbito académico, porque esto es totalmente transversal a todos los cursos. De acuerdo. Pero dentro de eso es desarrollar estas habilidades humanas que hoy en día parece mentira, no perdiendo, sino no se dan cuenta, no las estudiamos, no las practicamos en la cuna, que es la escuela. De acuerdo. ¿Y de qué manera se pueden sumar más personas al movimiento Diseña el Cambio? Se pueden sumar de todo. A ver, en el tema escolar, los colegios que deseen participar en Diseña el Cambio, esa es una metodología que nos regala Kirán al mundo. En la página web no solamente está la información para que puedan hacer los proyectos, se pueden comunicar con nosotros. En el caso, por ejemplo, de los gobiernos regionales de educación... ¿Por ejemplo? No, también. Porque ya han entrado en la escuela pública y privada, además. Total. A nivel nacional, en los seis años que llevamos desarrollando Diseña el Cambio, son más de 70 mil estudiantes impactados, más de 2 mil 500 docentes a los que hemos capacitado, y casi 900 colegios, de los cuales el 98% son colegios del Estado. Me queda muy poquito tiempo. Sé que tienen un evento con la derrama magisterial, justamente. Cuéntame. Sí. Antes de terminar, quería decirte que como parte de la comunidad, también las empresas... Ajá. Es muy importante que se... ¿Cuál es su rol en todo esto? Por supuesto. De acuerdo, de acuerdo. Para poder sumarse y ser realmente, querer una comunidad mejor, un Perú mejor, todos somos parte de esto. Excelente. El día 3 de septiembre, ¿no? Kirán Bircetti, nuestra querida... A la que tenemos aquí, podemos ver en televisión. Exacto. Que es una inspiración, es una mujer súper sabia, con una gran experiencia y sobre todo este sentimiento de dar. Ok. Ya. Viene y dicta una ponencia en la derrama magisterial. El 3 de septiembre. El 3 de septiembre, junto con Colectivo Cinética, la Universidad Pacífico, Fundación SM, y obviamente, ¿no? Design for Change como organización. Fantástico. Entonces... ¿3 de septiembre, a qué horas? ¿A la noche? Sí, a las 7 de la noche. ¿Igreso libre? ¿Hay que pagar algo? No, tienen que entrar a la página web. ¿Ahí está toda la información? Exactamente. O al Facebook de la derrama magisterial. De acuerdo. Todos están cordialmente invitados. Hay un cupo limitado, así que no deben... Hay que correr, digamos. Esto... Yo presumo que esto va a hablar. 450 y punto. De acuerdo. Prida, muchas gracias. A ti, Carlos. No solo por estar aquí, sino por Diseña el Cambio, que parece que es una propuesta bien potente. Gracias. A ti. Por haber estado con nosotros. Bueno, ya saben entonces de esta experiencia que Frida Ramírez Prado nos ha contado. Ella es directora general y cofundadora del movimiento educativo Design for Change Perú, Diseña el Cambio Perú, y nos estaba invitando el 3 de septiembre a este evento en la derrama magisterial a que sean parte de esta propuesta y a que escuchen a Kiran Bircetti, que va a estar esa noche en la derrama. Nos gana el tiempo, pero no quiero dejar ir al profesor Juan Cadillo, uno de los mejores profesores del mundo, según este concurso internacional que llevó al profesor Cadillo a unos niveles de reconocimiento público impresionantes. Bueno, él quiere seguir invitando a participar a los maestros del premio Horacio. Profesor Cadillo, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Qué gusto tenerlo. Se ha hecho usted muy famoso, habrá visto cuánta prensa y cómo lo siguen. Qué bueno, además. Sí, es muy bonito recibir este reconocimiento, pero también a la vez es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Porque hay que... No se puede fallar, digamos. La necesidad es que tenemos que ser una red mucho más grande de maestros. Correcto. Y frente a ello, pues, está el premio Horacio. Ajá. Es clave inscribirse en el premio Horacio. ¿Por qué, profesor Cadillo? Porque necesitamos compartir nuestras experiencias. O sea, uno de los grandes inconvenientes que nosotros tenemos es que vamos reinventando la rueda. O sea, como maestros vamos generando soluciones dentro del aula, diseñamos proyectos, material didáctico, diferentes tipos de estrategias, pero a veces todo se queda dentro del aula. Entonces, lo que demanda el siglo XXI es un maestro colaborador, que sepa que comparta conocimiento. Que es justo lo que ha dicho Frida hace un ratito, esta lógica de compartir conocimiento, ¿no, Juan? Exacto. Y para ello, justamente, en el caso del premio Horacio, hay que describir adecuadamente un conjunto de requisitos. Es verdad. Es relativamente amplio lo que se tiene que llenar, pero los tips que podríamos dar respecto a este premio es uno, que hay que recoger adecuadamente el fundamento teórico. Ok. El segundo elemento, hay que contar las estrategias que hemos venido desarrollando y a la vez tener como los materiales que hemos ido usando a lo largo de esta experiencia. En realidad... Pero no hay que hacer eso de un solo día. Uno puede ir poco a poco armando este documento, ¿no es cierto? Claro. Y lo clave es contarlo con alegría. Eso es importante. A veces, en los documentos, pensamos que el premio Horacio o cualquier otro concurso, hay que llenar un documento como si fuera una estructura científica. De acuerdo. Hay que llenar datos, hay que ser muy seco, muy frío. O un documento ministerial, digamos, cuando hay que contarlo con alegría, dice usted. Exacto. Me parece una buena recomendación. Que es, en realidad, contar, armando una historia, como contar un cuento, que esto es clave. Es un buen ejemplo. Y a la vez que vamos desarrollando, es poner lo que hemos sentido en cada momento durante nuestra práctica pedagógica. Entonces, eso es un elemento, es un plus, ¿no es así? Me gusta, porque usted me está diciendo, deslíguense un ratito de la razón y ponganle emoción a un tema como este. Sí, a veces somos muy fríos a la hora de contar o es que no, de repente, no encontramos cómo destacar dentro del resto, ¿no? Entonces, a veces cometemos el error que estamos presentando un artículo científico cuando en realidad... Nos investimos en una formalidad que no es necesaria, profesor Cadillo, ¿no? Sí, y esto es un elemento clave porque hay muchas personas que revisan el documento, es decir, hay diferentes tipos de filtro. Entonces, ¿tú cómo enganchas con esa persona que lees, que lee el documento? Claro. Entonces, es igual que cuando nos enfrentamos a una entrevista o vamos a conocer a una persona, entonces, ¿cómo podemos hacer que esa persona se interese en nosotros? Exactamente. Entonces, es lo mismo, pero tenemos que hacerlo de una manera escrita. De acuerdo. Entonces, tenemos que ir contando los aspectos más claves, de repente, algunas también anécdotas que hemos tenido con los estudiantes, presentar fotografías de nuestro trabajo, de repente, algunas estadísticas, cómo han participado nuestros estudiantes, qué documentos científicos avalan nuestro trabajo y fundamentalmente es que tenemos que identificar por qué hemos hecho el trabajo, ¿no? Entonces, al momento en que identificamos por qué hemos hecho el trabajo, también es un plus encontrar algo de originalidad porque muchos proyectos a veces repiten la temática de otros proyectos. Entonces, cualquiera que... ¿Qué es lo nuevo? Exacto. Entonces, hay que saber marketear también nuestro trabajo. Ahora, pero pasa lo contrario, profesor Cadillo. El profesor es que sienten que lo que han encontrado no es novedoso y resulta que es de una riqueza que nunca imaginó aquel que la desarrolló, que la estaba generando y que se estaba produciendo, ¿no? Exacto. Pero esa riqueza que vamos identificando, hay que saber transmitirlo. Entonces, a veces es bueno colocar anécdotas también dentro de nuestro trabajo. ¿Qué sintió el estudiante en ese momento? ¿Cómo nosotros logramos participar? ¿Cómo participó la comunidad dentro de nuestro trabajo? Entonces, ir encontrando esos pequeños detalles que justamente hacen que la historia o el trabajo destaque. Porque si bien es cierto, podemos recoger muchas experiencias y nuestra experiencia puede ser muy similar a otras, destaca en algunos puntos. Y entonces, el maestro que va contando su experiencia tiene que encontrar esos puntos de tal manera que a la hora que va a redactar el documento, el que vaya al primer filtro, al segundo filtro, o se interesa en la historia, justamente en base a estos aspectos anecdóticos, cuando uno siente que de repente su experiencia es muy común. De acuerdo. Pero también quisiera, Carlos, invitarte. Soy presidente del FONDEF, Fondo Nacional de Desarrollo y Educación Docente. Tenemos también un concurso de innovación. Sí, sí he visto. De innovación educativa. Para docentes y directores, ¿no? Para docentes, en realidad es a nivel de escuelas. Ajá. Queremos que los maestros se presenten a nivel de las escuelas. Hay un fondito bien interesante ahí, profesor Cadillo. Sí, en realidad el premio va hasta el 30 de septiembre. Buen punto. Está en la página del FONDEF, fondep.gov.p. Los invitamos cordialmente a todos los maestros a participar. Realmente es una bonita oportunidad porque vamos a financiar con material, o sea, lo que necesite el proyecto, hasta por 20 mil soles. Es estupendo. Aparte de toda la parte de asesoría técnica que vayan a requerir los maestros, dependiendo de cada proyecto. Muchos maestros se están preguntando qué tipo de proyectos se van a financiar y todos aquellos que estén relacionados con nuestro currículo nacional. Ok. Entonces hay una enorme apertura realmente para poder inscribirse. Pueden ser de arte, de educación física, de ciencia. Por supuesto, por supuesto. Que tenga que ver con el currículo. Eso es suficiente. Exacto, de parte bilingüe, etcétera. Y importante, porque no están llamando a pensadores que desde fuera entienden la educación. No, a la gente del colegio, a ese director, a ese maestro. A ellos los estamos convocando. Claro, lo que buscamos es, uno, que haya una originalidad. Así es. Que cómo podemos ir solucionando. Entonces no necesariamente los proyectos tienen que haber sido ya ejecutados. Por supuesto. Si no hay muchos maestros que van pensando, van experimentando de repente algunas actividades y se dan cuenta que esto podría ser mucho más potente. Correcto. Pero siempre requerimos el aspecto del financiamiento como cualquier proyecto. Tenemos entonces el Horacio Ceballos por un lado. Interesante, sin duda. Y el Fondep como otra aspiración a un fondo para trabajo en investigación. Gracias, profesor Cadío. Muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos volando en tiempo. Una con dos. Nos vamos. Gracias por estar cada sábado, un ratito con nosotros en Escuela Abierta. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.